Marcelo Ibarra para la Villa Deportiva Next TV, bueno, contamos un poco cómo viene la venta de las remeras con motivo del aniversario ya tercera temporada del título del millonario. Hola Manu, buen día. Sí, tuvimos muy buena repercusión de todo lo que es el grupo nuestro que estamos dentro de lo que es WhatsApp. Hicimos solamente 40 unidades, de las cuales quedan creo que 4 o 5 y son las tallas más grandes. Así que muy bueno, muy bueno el diseño, agradecemos a la gente de Córdoba que nos ayudó, agradecemos a Facupana que es el que ideó la imagen inicial del relato del gol y bueno, en base a eso fue que se terminó de hacer el diseño final. Bien, ¿dónde se pueden adquirir estas 4 o 5 que quedan? Nos tienen que avisar a nosotros por las redes, se tienen que contactar para decirnos, a ver, doble XL son las tallas que quedan. Muy bien, ultimando detalles ya para el próximo 9 de diciembre, me imagino nuevos festejos para la agrupación. Sí, estamos en las últimas organizaciones, así que estén atentos también a las redes sociales, a tus redes, donde nosotros vamos a ir publicando, se está armando una fiesta muy linda en conjunto con la gente de Buenos Aires también, siguiendo más o menos la idea de lo que ellos están, y va el tercero, que es el tercer aniversario, así que Carlos Paz también forma parte de esto, también vamos a volver a tener los afiches que son con la imagen de lo que va a tener todo el país y el resto del mundo en filiales y en agrupaciones de River, así que somos parte de esta organización. ¿Qué se puede contar? ¿Caravana? ¿Festejo? ¿Con un pequeño lunch? ¿Qué puede ser? A ver. Hasta el momento lo que tenemos seguro es el tema de la caravana y obviamente el festejo. Bueno, estamos previos justamente, en realidad tenemos post-festejo que salimos campeones ahora de la Liga 2021 y el pre-festejo de lo que puede llegar a ser el partido entre River y Colón en Santiago del Estero, así que vamos a estar de fiesta, pero festejando siempre. Cada vez más cerca el sueño de tener la filial oficial Alejandro Montenegro en la Villa. Gracias a Dios, sí, cada vez más cerca, cada vez nos faltan menos. El paciente comentaba que, bueno, con todo esto de la repercusión de la vuelta del público a la cancha, eso nos sirvió porque pudimos ingresar casi 16 socios más, así que en números posiblemente estemos entre 12 o 13, lo que nos falta para completar los 50. Esos 13, ¿qué tienen que hacer para sumarse a la agrupación y que sea filial oficial Villa Carlos Paz? Esas personas, bueno, si ya son socios, se tienen que comunicar con nosotros para que los podamos sumar a la nómina y si no, que se contacten para que nosotros los ayudemos como poder asociarse al club. Una cosa es asociarse a River y otra cosa es afiliarse a lo que va a ser la filial. Nosotros no tenemos afiliado, que por ahí eso fue una confusión que tuvimos con varios que nos comentaron y nos preguntaban, no podemos tener afiliado porque todavía no somos una filial oficial. ¿Qué costo tendría esto? Hasta donde sabíamos era el socio Somos River es de 1.500 pesos, que 1.000 pesos corresponden a lo que es gasto administrativo para que se le gestione el carnet y 500 pesos es la cuota del mes vigente. Y 6.375 es el socio pleno, que 4.250 corresponde a lo que es gasto administrativo y gestión de carnet, más 2.125 que es el costo de la cuota vigente al mes que se asocian. Bueno, invitamos a la gente entonces que se sume y aporte la causa. Sí, invitamos a sumarlo, este es un proyecto de integración del fútbol y la familia, o sea, eso es lo que nosotros apuntamos, así que sí, los invitamos, cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan nos contacten, nosotros los vamos a ayudar. Gracias como siempre, amiga. Gracias a vos, Manu.